El tema de hoy, comunicación de la ciencia. Ya hemos, desde el principio del curso, tomado una definición de ciencia, una forma de pensar. Para conocer. Y a través de esta forma de pensar, tenemos la posibilidad de conocer. ¿Qué es comunicación? Google y comunicación. No tiene, no tiene. Me pregunto. ¿Alguna definición de comunicación? Transmisión de señales mediante un código común, al emisor y al receptor. Ok. Habla de docentes, un emisor, un receptor. Habla de transmisión de, ¿qué cosa? Transmisión de señales mediante un código. Las señales deben viajar del emisor al receptor. Las señales están en un código. Vamos a poner, vamos a poner, algo así. Un código de puntos y rajas. ¿Lo conocen? Podría ser ordinario, ceros y unos, apagados, prendidos. Morse. En particular, usé símbolos. Estos símbolos son del código. Un código, inventado, diseñado, imaginado, planteado por Samuel Morse. O Morse. Samuel Morse, inventor del telegrafo. El telegrafo es un dispositivo que funciona con electricidad, de hecho, con electromagnetismo, a través del cual se cierra un circuito eléctrico, se pueden producir sonidos con ese dispositivo, y los únicos, lo que pensó Morse fue, ¿cómo puedo usar eso para enviar, emitir mensajes a un receptor? Si son ruidos, se le ocurrió un ruido largo, algo así como ruidos cortos, pic, pic, pic. Y lo damos, pic, pic, pic. En tres ruidos cortos, pic, pic, pic. Y entonces, hizo equivaler diferentes conjuntos de ruidos cortos y ruidos largos con las letras del atrobeto ingles. ¿Este es S o S? En el código Morse, tres sonidos cortos, tres puntos, cuando se le... ¿Sí? De hecho, tendría que ser así, más bien. Pero son tres cortos. Equivale a la letra S de Samuel. Y tres largos, que tendría que ser pic, 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 otra forma de hacerlos espaciados. Si son golpes, porque no puedo hacerle... No suena. Entonces, tres ruidos largos, pi, o tres golpes pausados. Equivale a la letra O de Oscar. ¿Eso qué sería? Serían una S, luego una O, y luego una S, dado que son otra vez tres ruidos cortos, pic, 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 o tres golpes rápidos. Esto sonaría... Una S, una O, y otra S. Bueno, ¿y eso qué significa? Pues no significa nada para nadie que sepa, para la gente que no. Aquí hay dos códigos. Hay dos códigos. Uno es el de la equivalencia de puntos y rayas, o sonidos cortos y largos, con las letras del alfabeto inglés. Y otra vez, ¿qué significan estas tres letras? Una S, una O, y una S, seguidas en lo que pretende ser un proceso de comunicación. Viene de una frase en idioma inglés. ¿Por qué? ¿Por qué S, O, S y no? ¡Auxilio! Bueno, en inglés, help, son cuatro. Eso se nos ocurrió muchos años después a cuatro británicos que tocaban música. El código era música. Y la canción se llama help. I need somebody help, but not anybody. Necesito a alguien, pero no a cualquiera. Quiero que me rescate, pero no a cualquiera. ¿Bien? Ok. El otro código viene de cierta forma de pensar de muchos anglosajones. Muchos anglosajones son religiosos, creen en ciertos dioses. De hecho, en cierto dios son cristianos. Salven nuestras almas. Salven nuestras almas. No. En inglés. El otro código es save our soul. Ahora resulta que no era rock. Era soul. Otro ritmo. La música soul es música del alma. Es algo que significaría música muy espiritual. No espirituosa. Eso es diferente. Esa es el rock. La espirituosa. ¿Bienes? Ok. Entonces, se asume que no es tanto que salven nuestras almas, que muchas veces lo que llegan a ser los rescatistas, cuando llegan demasiado tarde, entonces el rescatista tiene que venir con sotana negra, agua bendita y la bendición de los que ya se murieron. Pero si están vivos, lo que significa es salven nuestras vidas. Entonces, auxilio, hail, vengan a ayudarnos. Para usarlo con el telégrafo. ¿Bien? Obviamente, el primer telégrafo que inventó Morse era a través de alambritos, por ahí corría la corriente eléctrica y hacía funcionar los dos dispositivos, uno en el extremo desde el otro, para enviar un mensaje de límite sobre el receptor. Es un proceso de comunicación, pero es un proceso además biológico. Biológico. Resulta que este emisor podría ser una bacteria y este receptor podría ser otra bacteria. Y el código de señales, ¿cuál es? Moleculas, sustancias químicas, de hecho hasta iones, como el calcio. El ion calcio es un mensajero biológico. Entonces, pueden ser aquí señales químicas, átomos y moléculas. Ya a los más sofisticados se les llaman mensajeros, de hecho. Transmisores, de hecho. Les llaman transmisores. En sistemas biológicos más recientes en la evolución, no se dice más evolucionados, sino más recientes en la evolución, más complejos, más sofisticados, como parte del proceso natural de la evolución biológica, pues son hormonas. Hormonas, hay hormonas que tienen diferente naturaleza química, hay hormonas peptídicas, perdón, hay hormonas esteroideas, e incluso en organismos, que no son animales, sino en plantas, hay hormonas alcánicas, por decir, son alcanos, son hidrocarburos, como el etileno. El etileno es una hormona vegetal. Es un mensajero que sale de una planta hacia las demás plantas y las demás plantas interpretan esa señal. O sea, aquí hay otro proceso. El receptor tiene que procesar el código, o sea, las señales. Deben, decimos, entender qué le llegó. Si les digo, si les digo, saquen sus cuadernos y lo que hacen es pararse de la banca y salir del salón, entonces no interpretaban, no procesaban el código de manera propiedad. Entonces, no se dio el proceso de comunicación. Si es un proceso de emisión de señales, de un emisor a un receptor, pero la acción del receptor debe ser coherente con el mensaje, con las señales enviadas por parte del emisor. Debe ser coherente. Si no, entonces no hubo un proceso de comunicación. Bien, sabe que hubo, pero comunicación no fue. Entonces, el proceso de comunicación tiene un objetivo. No solamente enviar la señal, sino que haya una respuesta apropiada. A este, recepción, al conjunto de recepción y proceso, se le llama respuesta. Entonces, ¿venía en la definición que encontraste? No. No, le faltaba esa parte. O sea, nada más seguro enviar el mensaje, aunque el inisor al receptor, no implica necesariamente un proceso de comunicación. Solamente fue un proceso de envío de información o de señales. Llevan a algún destino, pero si no hay una respuesta, una acción coherente con el objetivo de la emisión, no podemos interpretarlo como un proceso de comunicación. En otras palabras, aquí está, en términos humanos, el concepto de comprensión. ¿Entendiste el mensaje? Bueno, la convención del mensaje, o el entendimiento del mensaje, está en función de la respuesta. Que la respuesta sea coherente. Si no, entonces, la comunicación vemos que es un proceso. En sí, la comunicación es todo este proceso. Si la respuesta no es coherente con la emisión, entonces hay algún problema en el proceso de comunicación. Diríamos que la comunicación es un proceso informático. O sea, es manejo de información. El manejo de información implica la emisión, el proceso, el proceso, y la interpretación. Si no, entonces no hubo. ¿Quién sabe qué hubo? Ok. De la ciencia. La información, ¿cómo tiene que ser? La emisión. Las señales, ¿cómo tienen que ser? A su vez, tienen que ser coherentes. Y tendrían que ser, en términos de lo que hemos abordado a lo largo del curso, veraces. Deben ser veraces. ¿Vieron ahorita cuatro videos? Sí, ¿verdad? No, cinco. No, ¿cuántos? Mentira. ¿Cuántos dije? A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis. Fueron seis. Ni cuatro ni cinco, eran seis. En el primero, ¿qué vieron? ¿Qué sucede? Y los que llegaron después, escucharon que es lo que veo, los años que ya estaban aquí antes de llegar. ¿Qué ocurrió? Hablan de si lo que les sucedió fue un evento hoy. A ver, pero es importante que en la emisión, en este momento, las señales estén completas. ¿Quiénes? El video, ¿de qué trata? Sí, rápidamente, ¿de qué trata? Hablan entre Javier Maussani. A ver, es una… Acerca del accidente de Roswell. Llamemos de evento. De ese evento, que sucede en un periodo donde estaba la Guerra Fría, y entonces Javier Maussan dice que lo que se cayó fue un objeto probablemente en el espacio exterior y que era algo así como de vida extraterrestre. No, ni que fue un acercamiento que quisieron encubrir los militares. Ajá. Y el gobierno de Estados Unidos. Mientras que Julieta habla que sí, efectivamente, pero que fue un satélite ruso y que para no ocasionar alguna guerra, pues trataron de encubrir. Ajá. ¿Algo más? O sea, son dos personajes. Jaime Maussan, periodista. ¿Qué es? Julieta Cierro, científica, hasta física. Jaime menciona el caso en Roswell de Nuevo México, ya lo hablamos antes, que él dice que fue una nave extraterrestre, que se estrelló, pero que el evento de ese accidente espacial fue encubierto por el gobierno de Estados Unidos. Julieta Cierro, científica, dice que no fue una nave espacial extraterrestre, sino que fue un satélite ruso. Y que sí, el gobierno de Estados Unidos lo ocultó. ¿Qué más? Falta por ahí un dato importante. Jaime. Ajá. Sí, Jaime Maussan. A ver, entonces, ¿cuál tiempo es? ¿En qué? ¿En cuándo sucedió el evento en Roswell de Nuevo México? El mencionado por ambos. Ambos lo mencionan. ¿Es que rápidamente? Buglenlo rápidamente. Roswell Event, o evento Roswell. Así lo conocemos. ¿En qué año sucedió? En 1945. 1947. Dos años después del término de la Segunda Guerra Mundial, que terminó en 1945. Alemania se rinde en mayo del 45, Japón en agosto del 45. 1947. Encuentran algo cerca del pueblo de Roswell de Nuevo México. Algo. No nos interesa si vamos a ver qué. Si no vamos a analizar el proceso de comunicación por parte de Jaime Maussan y Julita Fierro sobre el mismo evento. En 1947. En 1947. Una nave espacial, afirma Julita Fierro, un satélite. Una nave espacial terrícola, no extraterrestre, rusa, que los norteamericanos tiraron, afirma ella. ¿Cuándo pusieron en órbita el primer satélite los soviéticos? Rusia no existía como país, era una de las repúblicas soviéticas. ¿Cuándo pusieron en órbita el primer satélite de los soviéticos? 1957, el Sputnik. 1957. 4 de octubre de 1957. De hecho, ya hasta las Naciones Unidas lo ha declarado el Día Internacional de los Vuelos Espaciales. Y se celebra en todo el mundo la Semana Mundial del Espacio, del 4 al 10 de octubre de todos los años. Porque en 1957 fue cuando la Unión Soviética logró poner en órbita el primer satélite artificial. Hasta el año siguiente, creo que en enero o febrero, los norteamericanos fueron capaces de poner un pequeño satélite, más pequeño que el soviético, en órbita. El Vanguard. El Vanguard, sí fue el Vanguard. Es decir, cuando los soviéticos ponen en órbita su primer satélite, los norteamericanos tienen la capacidad de llegar al espacio. Y Julieta Fierro afirma que los norteamericanos derribaron un satélite soviético en 1947. ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Cuál de los dos mensajes comunicados es verídico? El de Jaime Maussan, el de Julieta Fierro. Ninguno de los dos, ambos son falsos. Hay incongruencias. Hay un error muy grande en la comunicación de ambos. Están enviando mensajes falsos. Un periodista y una científica. Oh, sí. Me dio pena ajena cuando lo vi. Bueno, ok. Siguiente video. ¿De qué trata el siguiente video? Se titula, es un, vieron un corto, dos minutos, de un programa titulado Ciencia en Todos Lados. Me parece que producido por la Academia Mexicana de Ciencias. La AMC. ¿Sí lo vieron? Sí lo vieron. Los que llegaban antes sí lo vieron. ¿Qué les pareció? Es más, ¿de qué, sí, de qué hablan en esos primeros dos minutos? ¿Se da la presentación del programa, la cortinilla, con la música, las imágenes? ¿Qué les parecieron las imágenes? ¿Les gustaron o les gustaron? Es subjetivo, es estético. ¿Con qué planta te enseñan así como inmediatamente? Y se dice, ah, eso está interesante y bonito. Esa es la cortinilla detrás. La música está hasta como, parece de película. Muy dinámica, es casi de videojuego. Moderno. Porque el de Mario Bros. es muy viejo. No ha cambiado 30 años. ¿De qué hablan al principio? De la luz. De la luz. ¿Quién es? ¿Quién es? Un doctor de la UNAM. Ajá. Algunos científicos de diferentes instituciones. Ok. Físicos, tal vez. ¿Qué es lo que dicen de la luz? Que son particulares. Ajá. Muchas particulares. Que no podemos percibir. Ajá. Por fin, la luz la podemos percibir o... Sí. Bueno, es un espectro electromagnético. Es un espectro. Ajá. Y eso forma el espectro electromagnético y el ojo humano no es capaz de ver todo el espectro, sino solamente es limitado. Ah, ok. Lo vamos a decir. Ustedes procesaron esa información enviada por los entrevistados en el programa. Son estudiantes universitarios ustedes. Ya desde varios trimestres de la carrera de Biología Experimental. No están estudiando Sociología ni Letras. No están estudiando Física, pero están estudiando Biología Experimental. Ok. ¿Creen que algunos compañeros de esas licenciaturas de las carreras de Sociología, de Letras Hispánicas, de Derecho en la Cajosalco, podrían entender lo que dijeron esos científicos? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Eh? Tal vez. Tal vez que ahí alguien dudó. Podríamos hacer ejercicio de los doce hombres en pugna, más bien. Doce mujeres en pugna y tres agregados. Digamos doce personas en pugna. Así nos dedicamos a cualquier alusión específica a géneros. Ya planteaste una duda razonable. Una duda razonable. ¿Por qué crees que no lo podrían entender? ¿O al menos no claramente? ¿Por qué? Porque a veces, bueno, ocupamos terminología. Nosotros en diferentes carreras ocupamos la tecnología. Ajá. Y va de acuerdo a la carrera de la institución. Y ya revisamos cómo está. Aún después, tú pasamos por la prepa, llevamos física. Pasamos por la secundaria, llevamos física. Pero ya en una clase anterior, revisamos cómo está la educación en ciencias preuniversitarias. No es muy buena. Y en todo caso, sí se estudian esos conceptos, sí se ven en clase. ¿Deberían verse en clase estos conceptos en la preparatoria? Sí. ¿Todos? ¿Sin importar en qué sistema estudiaron? Porque tenemos varios sistemas de bachillerato. Si estudiaron en prepa UNAM, área 2 o área 1, seguro que sí. Pero para entrar a la UAM y a esas carreras, aún en la UNAM, no tuvieron que haber estudiado área 1 o área 2 de prepa UNAM. Tal vez salieron incluso a lo mejor de los bachilleratos de la educación media superior del Politécnico, de los ESITS, y salieron de la administración para entrar a la carrera correspondiente. No llevaron física, necesariamente. Y si estudiaron en alguno de los sistemas de bachillerato de los estados de la República, típicamente el Estado de México, el Estado de la Ciudad de México, o de los de la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México, de los bachilleratos tecnológicos, pero no en ciencias, hay tecnológicos administrativos y no sé cuáles más, pero se salieron de la Escuela de Artes de Lima y decían finalmente entrar a la UAM y estudiar otra carrera que no fuera artística. ¿Por qué? Porque en la UAM no les piden un área específica para tener derecho a presentar el concurso de ingreso. Pueden haber estudiado la Universidad de Turismo, haber presentado su concurso de ingreso a Perú Experimental y si lo pasaron, están aquí. Lo que entonces no implica que necesariamente estudiaron toda la física, que los que estudiaron en el modelo de la UAM, sí estudiaron. Tu duda razonable está sustentada. Tendríamos que preguntarle a cada uno de los estudiantes de esas carreras, si estudiaron la física a ese nivel. Si no, ¿qué sucede con el mensaje de esos investigadores? Pues no, no es procesable, tal vez no, en cuanto al tipo de respuesta esperada. Bueno, luego vi un otro video, otro documental, le llaman un programa, La Luz, Universo Visible, de otra productora de televisión. ¿Está bien? ¿En los dos minutos? ¿De qué hablan? Él está un poco más en la historia de la luz. Por cierto, no sé, él es ella, es una voz femenina. No sé, es una voz muy fina, de un hombre. Los hay casos, ¿no? Yo pensaba que hace muchos años escuché una canción y le preguntarían, oye, ¿y qué es señora que canta? Me dicen, no, no es señora, es Armando Manzanero. Tiene una voz muy, muy aguda. Ahora tiene voz muy cascada. Todavía la vive. Y espero que a mí canta. Con la edad la voz se va deteriorando y ya hay veces en los que los cantantes deben retirarse. En lugar de la espectáculo, da lástima. Tan pena. ¿Bien? Entonces, es una voz femenina. Técnicamente se dice una voz en off. O sea, no sabemos quién está hablando, nada más oímos una voz femenina. Y en las imágenes hay otra cosa que no es la persona. Se llama voz en off. ¿Bien? Y habla de la luz. ¿Qué dice de la luz? Que durante muchos años se escapó el definir qué era la luz. Y gracias a Newton y otro científico holandés que no reconozco su nombre, se definieron que eran partículas que podrían chocar y enfrentarse, pero que viajaban en onda y que justamente eso formaba el espectro electromagnético, el cual a los ojos del humano es limitado a cierto rango. ¿Lo dijo igual que los del otro programa? No. ¿Usó el mismo lenguaje? No. No. ¿Fue el mismo mensaje general, pero expresado de otra manera? ¿Cuál les parece más entendible por alguien que no sepa tanta física? Tal vez que de la luz, porque hicieron, bueno, explicaron un experimento en el que decían que ponían un ínte, y veían diferentes tipos de luz que emitía ese lente. ¿Ese en cuál fue? En el de la luz. En el segundo, en el segundo, en el segundo. Ah, ok. En el universo visible y que el blanco era el conjunto de todos los colores. Ajá. En el de la luz, ¿no? Entonces, en el documental, donde no salen los científicos, presentan la evidencia científica. ¿En qué veces se la pasan hablando de terminados de jerga técnica? ¿Qué poco se entiende? ¿Sí? Ok. Es importante, entonces, lo que se codifica en el mensaje, el mensaje mismo. Si es importante el código, en el caso de los humanos, el código es un código acústico, sonido, voz, voz, aunque no solamente decimos tono, principalmente la voz es la que usamos para enviar mensajes, y codificamos diferentes sonidos como fonemas, con algún significado, y los conjuntos de fonemas forman palabras con algún significado, eso ya lo vimos en la sesión previa, ¿de acuerdo? Cuando lo vimos en la sesión previa, ¿de acuerdo? Eso, 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 por eso fue que vimos eso, para esto. O sea, todo lo que hemos visto para algo es, no fue nada más capricho mío. Ok, correcto, vamos a, luego vieron entonces un corto de otro programa, donde se está entrevistando a un físico, Richard Feynman. Está en inglés, pero está subtitulado. ¿De qué habló? ¿De las ondas iguales del espectro? ¿Cómo está habido entre los rayos? Bueno, en las ondas, perdón, ondas de radio, ondas de los rayos X, y cómo, bueno... ¿Y cómo lo habla? ¿Cómo lo dice? Lo hablo como de una manera muy práctica, porque ponen ejemplos de, por ejemplo, si una persona va y se tira de un clavado a la piscina, o sea, todas las ondas que... Se forman ondas en el agua, entonces, él da ya, usa el concepto de analogía. Si no entiendo yo qué son la luz como ondas, entonces me habla de las ondas en el agua, cómo se producen, cómo se ven, cómo se mueven. O sea, usa un concepto adicional, la analogía. Ya no solamente muestra, como en el caso del documental previo, mencionan el experimento, aquí en este caso Feynman usa analogías para poder darle algún significado. Significa que la persona que lo escucha, los conceptos respecto a la luz, pueda relacionarlos con algo quizá conocido y más entendible y más palpable por la persona que lo escucha. Eso significa que el receptor, para el receptor, el código de señales, y las señales codificadas, debe tener algún sentido, algún significado. En comunicación y en aprendizaje hablamos de un mensaje significativo, debe tener algún significado para mí. Si no tiene significado para mí, es como si pasara de largo. No tiene sentido, no lo encuentro, no lo relaciono con mi realidad. Entonces es difícil que lo haga mío. A continuación, fue otro ejemplo de hablar de lo mismo. En este caso fue Michio Kaku. Feynman ya falleció en 1988. Nació él en 1918 y muere en 1988. A los 70 años de edad. Tenió un novel en física. El siguiente es un físico norteamericano también, de origen japonés, que sigue vivo. Profesor en la Universidad de Nueva York. La Universidad está tarde en Nueva York. Michio Kaku. ¿Qué es lo que dice? Ya no me acuerdo. Fue mucha. Fueron cuatro ejemplos. Describe que la iglesia está compuesta por ondas y por partículas, que en primera instancia se le hablaba de que eran partículas, pero después se llegó a la teoría de que eran ondas, entonces yo no recuerdo quién pero hace la tarea donde se cuenta que son partículas y que son ondas y hace como un ejemplo práctico donde se ve el espectro de luz y se ve que es un cúmulo como de un círculo y ahí dice que son las partículas que tienen como un solo enfoque. Él vuelve a tomar la herramienta como herramienta para enviar el mensaje, para enriquecer y aclarar el código usa otra vez el experimento y lo muestra ahí, de diferentes maneras. Cosa que no se ve en el documental de la Academia Mexicana de la Ciencia. Bueno, ok. Cierto que nada más fueron dos minutos. Habría que ver todo el programa completo. Y, en fin, terminamos la primera parte revisando un corto que se titula ¿Por qué comunicar ciencia? En español, presentado por un español. ¿Sí? Sí, ¿no? Sí, fue un español. ¿Qué dice ese sujeto español? Que la ciencia está en todos lados. Entonces, hace una pregunta. ¿Por qué comunicar ciencia? Responde la pregunta. Ya lo dice. ¿Por qué? Porque están en todos lados. Entonces, sus compañeros que están estudiando letras hispánicas o derecho, necesitarían realmente recibir este mensaje, estos mensajes, de qué es la luz, cómo es la luz y otros conceptos de ciencia son importantes para ellos. Revisamos el caso de los detectores, de los falsos detectores moleculares, que dicen que se basan en el magnetismo. Y finalmente, ¿qué mencionaron en todos estos documentales? ¿Qué es la luz? Ondas electromagnéticas. Entonces, si un estudiante del derecho o un profesional del derecho entiende que lo que es la electricidad, el magnetismo y el electromagnetismo y llegan a presentar un caso donde se acusa a una persona con base en ese dispositivo, ¿qué podría pensar inicialmente ese y sintiar un derecho ese abogado? ¿Emitir un juicio sobre si es verdad o no lo que... Lo que se asume que es el principio de funcionamiento del supuesto dispositivo y entonces podría empezar por cuestionar si la prueba es válida o no. Y no simplemente tomarla como si fuera verdad y con ese elemento plantear un caso de acusación sobre una persona con base en esa supuesta violencia. Entonces, ¿es necesario? Sí. ¿Es una investigación previa? ¿No antes de presentar? Sí, sí, sí. Incluso podría verificar si lo que se le está presentando como la investigación previa ministerial para poder sustentar la acusación tiene o no fundamento. si es factible que sea veraz o no. Y un trabajo podría descartarlo. Entonces, ¿sabes qué? Esas pruebas no son pruebas. Ok. ¿Cómo comunicarla? Tienen que hacer un lenguaje mucho más entendible sin utilizar la rica que se utiliza en ese tipo de medios. Ajá. y pasan una serie de imágenes en las cuales demuestran que generalmente lo hacen a través de experimentos bastante sencillos donde se puede apreciar el resultado que es finalmente lo que tú quieres comunicar. Bueno, vamos a pasar en este momento entonces a ver los siguientes que es donde presentan sugerencias de hecho el primero lo están en inglés ahora tal vez a acudir a su comprensión del inglés porque no encontré videos de este nivel en español el primero dice 12 tips for science communication el que sigue es un actor a la nada a la nada luego es de una de comunicador de la ciencia que es la forma número uno para comunicar la ciencia luego otros tips de otro comunicador y veamos estos tres rápidamente voy a hacer aquí una pausa en el video y luego lo voy a editar para la sección de la clase que vamos a subir la voy a editar porque ahorita voy a cortar bien entonces ahora revisaron otros materiales el de 12 tips ¿los anotaron? no pero ¿de cuáles se acuerdan? ¿cuáles son? digamos son 12 recomendaciones para comunicar la ciencia con ¿cómo dice? ¿Witke? ah es el nombre del youtuber ok creo que sí es el nombre de este cuate déjenme ver sí 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 Quentin Quentin Cooper se llama número uno ¿qué les pareció el material el video? ¿cómo está hecho? continuamos animados ¿bien? ya es una forma diferente ¿qué les pareció? ¿les gustó? ¿o se les hizo aversivo o indiferente o indiferente tenemos que entonces también al concepto estético tiene que ser bonito a la gente le gusta ver cosas bonitas aunque sean películas de terror o de espanto debe ser bonita como ¿cómo se llama? ¿fini? ¿cómo se llama la cosa esa? eso 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 es más bonito a mí no me gustan eso ya es cuestión de minutos menciona 12 recomendaciones 12 consejos 12 tips 12 recomendaciones algunas de las que se acuerden debes de conocer a tu público debes conocer al receptor entérate quién es el receptor si son niños de un preescolar niños de 5 años no vas a llegar a plantar las emociones de Maxwell para la luz de la luz si son doctores en física no vas a llegar a ponerles cubitos de colores no necesariamente no necesariamente es decir según el sapo es la pedrada en un refrán muy popular muy anti ecológico pero sí de esa manera puedes matar varios pájaros un solo tiro otro refrán anti-ecológico y no se preguntan por qué las distinciones masivas ¿algún otro? no hay una forma exacta de comunicarla todas las formas son válidas y tienes que encontrar la que más te adecua si decía si decía mi profesor de psicología cuando tomé otro diplomado medio loco una compañera que contó voy a irme muy pero cuáles revisamos desde la pseudociencia del psicoanálisis freudiano hasta la pseudociencia de la psicología transpersonal de Héctor Franco ese es más bien azoterismo en medio vimos psicología experimental clínicas y una compañera le preguntó oye Memo era el profesor ¿cuál es la mejor técnica para tratar a un paciente la mejor terapia? la respuesta de Memo fue la que funciona la que funciona en materia de psicología ya de veras no pseudociencia para cada paciente puede funcionar terapia diferente si tú aplicas el mismo tipo de terapia el mismo tipo de tratamiento a dos pacientes diferentes puede que uno se funcione y el otro no es más en alguno te puede llegar a provocar un efecto opuesto al que tú buscas como una de mis compañeras en otro diplomado que yo decía psicología terminó suicidándose el trabajo que hicieron les decíamos las brujas a las psicólogas que hicieron con era una terapia colectiva el trabajo que hicieron con el grupo afectó mucho a una de las compañeras de grupo y a los dos mismos enteramos que se había suicidado el efecto fue opuesto llegó con un estado ya muy grave de cierto neuropatía y el pasar por ese proceso de terapia lo hago y las terapotas no se dieron cuenta qué bueno que están estudiando biología se les mueran las ratas las que no debían morir ok bien ok alguna otra recomendación no necesitas ser necesariamente rígido tienes que ser chistoso ahora entienden ahora entienden un poco mejor creo algo más y también depende del público también depende del público no vas a llegar a contar un chiste digamos vulgar con gente que llega a todos se les despierta la agresión y violencia por mucho traje y corbata que lleven como cierto señor de white house ok alguna otra recomendación una cosa es la comunicación educativa para la ciencia para las artes lo que se hace en la escuela en diferentes niveles educativos esa es comunicación educativa otra diferente es la comunicación entre expertos entre colegas entre profesionales y otra la comunicación al público general o al que no sabe eso es lo que normalmente se le llama divulgación de la ciencia una tercera forma de comunicar el conocimiento en este caso no solamente el conocimiento científico sino el pensamiento científico y el cómo se hace la ciencia es importante quizás sea más importante comunicar el cómo se hace el cómo se piensa que los hechos mismos adentro de las aulas en las escuelas quizás porque el objetivo es uno muy específico es el aprendizaje y que deben aclararse todas las dudas es que muchas veces se opera a través de explicaciones la ciencia se enseña explicándola o se aprende si a uno se le explican de alguna manera hay muchas maneras de explicar pero lo que se hace son explicaciones qué es lo que dicen algunos comunicadores en este caso de la ciencia que evite esa explicación no expliques la gente piensa que está en la escuela de sabor la gente me identifica con la escuela y en el segundo la mayoría de las veces la escuela es sabor y la salud espero que no sea de caso si no porque ya me voy no me voy a tirar por la ventana con mi compañía es importante para el próximo curso no se nos ha tirado por la ventana ok nada más una historia antes de que empezara la clase estaba yo revisando tomándola que ya había visto hace tiempo no se me ocurrió para ver la situación quizá va a ganar la experiencia y lo ponía al final para que lo vean después es un experto en discursos en conferencias y estaba en una charla de cómo cómo dar una conferencia exitosa y lo que dice este cuate empieza tu conferencia no empiezas con buenas tardes cómo están todos sécula esto y tal tampoco con el el proyecto funciona la luz apáganme por favor la gente lo que quiere es tampoco conviene mucho aventarse y tendrán explicaciones plantear una pregunta cómo cómo le cuentan al hijo los papás o a la hija pequeña qué hacen para que se duerman cuando están inquietas te cuento un cuento te leo un cuento y cómo empiezan la mayoría de los contos en la iglesia cuente historias no necesariamente desde el punto de vista histórico pero sí una historia una aventura un suceso es más probable que en un primero te enganchen a la gente y segundo que la gente se interese y aprende y quiera saber más la última la número la forma número uno de comunicar la ciencia ah no antes pasemos a Alan Alda ¿quién es Alan Alda? ¿lo conocían ya? ¿lo habían visto antes? es un actor ya ha estado en años es un actor que fue un actor joven en la época de los 60 y 70 perdón ¿alda? ¿qué era astrofísico? no Alan Alda él es actor actor pero él dice que desde niño le llamó nuestra atención la ciencia le atrajo la ciencia pero en alguna ocasión cuando tenía los ensayos le preguntó a su maestra ¿qué es una flama? y la maestra le contestó oxidación y por eso decidió estudiar eso no entendió y no le interesó la ciencia sin embargo con el tiempo se dio cuenta que por su publicidad le llamaba y llegó a conocer a Richard Payans recientemente años para acá no ayer pero hace pocos años este de hecho con un amigo del escritor escritor para teatro para ser un guionista escribió le solicitó a su amigo el guionista que escribiera una obra sobre Richard Payans una obra de teatro sobre la última parte de la vida de Richard Payans y la obra la estrenó a la nada no solamente personificó entonces en escena a un científico sino que fue el presentador de una producción de Científica América para televisión sobre divulgación de la ciencia vio algunos cortos en el video ¿qué les pareció? divertido se involucraba el programa el objetivo era entrevistar científicos para esos conocimientos descubrimientos estaban haciendo científicos sacarlos a la gente a través de Científica América por televisión desafortunadamente en México la serie casi no tuvo difusión la alcancé a ver por un poco y luego la vi en internet busquen se llama Fronteras de Científica América Científica América from Cheers terminó la temporada terminaron las temporadas de esta serie de divulgación de la ciencia de condiciones de la ciencia y actualmente Alan Alda actor se dedica a ayudar a científicos profesionales a investigadores y a estudiantes sobre todo de Cusgrado a mejorar su comunicación de la ciencia lo hace colaborando con la Universidad de Martín de la Ciencia busquen de Alan Alda en internet es interesante es interesante escucharlo además de sus actuaciones también son muy ganador de Amy Tony no recuerdo si Oscar Oscar ganó de unos años no sé número la forma número uno de comunicar la ciencia es una chica ¿qué es lo que dice? primero cuenta la historia acerca del problema que tenía Texas con la basura y el sistema de transporte y que había sido uno de los sistemas ubicados de pagar e inefectivos entonces decidieron adoptar una estrategia sumamente diferente a pesar de que habían hecho distintos eslogans con las típicas campañas de no tirar lo que les funcionó fue algo un poco digamos más no sé llamarlo nacionalista de modo que le costó mucho trabajo convencer al gobierno tejano de implementarlo incluso llamó a una compañía propia de slogans para crear Don't Mess with Texas y fue lo que les resultó y lo que ella dice ¿por qué les cuento esto? porque se tiene que conocer al público al cual quieres llegar y adoptar estrategias que en ese momento estén en tendencia o en 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 boca en boca entonces eso es otra muy buena recomendación para poder comunicar lo que uno quiere o necesita comunicar a veces porque uno tiene el deseo de vender algo que la gente no sabe que necesita y quizás ni lo necesite pero uno necesita venderlo finalmente entonces el viejo es un vendedor de ideas para poder para conseguir dinero y poder revisarlas si no a menos que seas como Charles Darwin que era miembro de una familia de dinero industriales británicos de la cerámica pues tienes a la fundación familiar que te va a patrocinar pero si no tienes que buscar los fondos bien ok hay diferentes formas de comunicar la ciencia vean el siguiente video que dice cinco momentos de comunicación de la ciencia top five science communication moments bien que les pareció el video que ahora vieron fue sobre cinco películas cinco películas de lo que se conoce como género de ciencia ficción pero cuáles son los comentarios y por qué este video en youtube por qué esas cinco películas que tienen esas cinco películas de ciencia ficción que no tienen otras muchas películas de ciencia ficción que si están basadas en ciencia en algún momento y la explican durante la trama o la aplican ajá ya ajá bueno aquí es bueno que la comunicación es y ajá cuáles fueron los ejemplos de estos cinco casos Jurassic Park que menciona que efectivamente es ficción ¿qué parte es ficción? sí de lo que menciona en el video no digo que se acuerde toda la película ¿qué hay que los dinosaurios ofrecen el ADN que se encuentran en el mundo? sí es ahora sabemos que el ADN no se preserva tanto tiempo en los fósiles tiene se empieza de hecho a oxidar y solamente en ciertas condiciones puede permanecer algunos miles de años y los dinosaurios existieron se extinguieron hace 65 millones de años más o menos entonces no es posible que hubiera la posibilidad de extraer ADN de dinosaurios de lámpar de mosquitos atrapados en el ámbar de las plantas a lo mejor sí podríamos hacer un terciari park o cuaternari park con con ADN de mamús o de mastodontes o de tigres dientes de sable mejor no damos ideas ¿cuál otra? pico de Dante ¿la han visto esa? parque jurásico sí todo el mundo ha visto parque jurásico ¿alguien que no haya visto parque jurásico para correrlo de aquí a patadas? pico de Dante ¿la conocen? ¿sí la han visto? los que no la los que sí la han visto ¿qué les dicen a los que no la han visto? mi amor es actorita y actrices y actrices bueno lo que comentan aquí en el video es que alguna parte es ciencia otra no por ejemplo el evento del volcán como hace la erupción que es lo que puede provocar la parte del lago con ácido que puedes hacer y ahí viene la ironía no si deshace cuerpos y mata los peces porque pues hace la lancha en la que ellos van aunque sí se empieza a desfondar y por eso se les ocurre apúrala apúrala agárrala su chamarra y empieza a moverla así se baja la abuelita y los nietos dicen no 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 la idea es también hacerlo dramático para que la gente funcione y no se vaya con las palomitas pero está esa película en particular hemos hablado de parques jurídicos en ocasiones anteriores y hemos mencionado que el autor de la novela y que participó en la religión fue Michael Crichton doctor en bioquímica doctor en bioquímica y autor de varias novelas de ciencia ficción basadas en bioquímica como la Andrómeda el mismo ¿cuál es la de Gorilota? también se va a venir ¿Gorilota? no Gorilota tampoco King Kong es otra sí se olvidó el nombre en esa película en fin revisen la bibliografía de 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 los productores lo que hicieron fue asesorarse asesorarse de 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 geofísicos fueron al servicio geológico de los estados unidos el USGS a buscar vulcanólogos con con quienes asesorarse preguntaban investigaban quiénes a qué vulcanólogos no sabía al doctor fulanito el doctor fulanito no murió la semana pasada el doctor menganito no ese murió hace dos años el doctor penganito este va a morir la próxima semana es una de las profesiones científicas de mayor riesgo ¿cuál otra película? cielo de octubre cielo de octubre esa también la han visto ¿quién no la ha visto? de 10 cremas al cine ¿qué le dices? para el caso de feo de octubre también era un actor muy bueno y aquí le dices esa le dan una trama un poco más sentimental porque se supone que están en Inglaterra no no son norteamericanos en las montañas de Virginia la zona minera donde su papá trabaja en una mina su otro es estudiar en fútbol para ir a la universidad con una beca pero si no es por eso él tiene que ir a la mina a trabajar y él no quiere él no precisamente le gusta la escuela sin embargo por ciertos experimentos que hacen él se da como una idea dice bueno es que yo quiero plantear lo de un cuento justamente por el satélite que había acabado de lanzar Rusia sí está ubicada en él era un adolescente o mexicano era un adolescente en 1957 en high school y se enteró del estúpido y dijo yo quiero ir al espacio no fue al espacio pero sí estudió alguna carrera científica como ingeniería o física alguna de esas y de hecho trabajó en la NASA como ingeniero no fue astronauta pero sí trabajó en proyectos que ayudaron a varias misiones espaciales entonces finalmente esa motivación ya hablamos del disput y tantantán 1957 no 1947 es llevado a la pantalla de hecho él escribe como autobiografía escribe la aventura de él y sus compañeros de la prepa cómo se aventaron a hacer cohetes se dieron cuenta que volar la reja de la casa de la mamá no era muy bueno entonces se asesoraron con la maestra la maestra les ayudó y el resto vean la película o lean el libro nos faltan dos películas ¿cuáles son las otras dos? esa es la más reciente de 2013 es de un matrimonio que tenía un hijo muy grave y lo que hacen es si no existe la medicina para curar al hijo vamos a hacer que exista la medicina para curar al hijo y de hecho consiguen dinero para crear una empresa para la cual contratan científicos profesionales no van por ahí por las buscar la ayuda de la medicina cuántica ni tipo de cosas ¿bien? eso también hechos verídicos y la otra es también sobre medicina pero eso ocurrió en la década de los 30 en los Estados Unidos cuando se llevó a cabo la primera una de las cirugías cardíacas sobre todo en infantes fue el profesor José Maeste el profesor de Jalipote ¿el nombre? ¿el nombre? es el que hace la piel del médico Alan Ritman Alan Ritman se hace la piel del médico líder del grupo que tiene entre su equipo a un técnico de origen afroamericano entonces no solamente la parte científica sino la parte sociológica está muy bien representada y para terminar el día de hoy entonces encontramos que hay diferentes formas de comunicar la ciencia hasta formas artísticas el siguiente video que van a ver ustedes después ya no ahorita es de hecho un cortito de la representación por otro actor de hecho un actor dentro de una universidad de la obra QED que escribió a solicitud de Alan Alda sobre la vida de Richard Feynman entonces el teatro también se puede usar para ello hay una serie de obras escritas por una historiadora Dava Sobel que ella ha escrito obras sobre la vida de Galileo sobre Copérnico también con el fin de divulgar esa parte de la historia de la ciencia y también la música se puede usar la música antes de que se retiren vean estos últimos dos videos el primero es una parodia el penúltimo es una parodia y el último no es parodia es la pieza 39 de Queen banda formada por Freddie Mercury John Deacon Taylor en la batería y el doctor Brian May guitarrista compositor de 39 y doctor en astrofísico hay más de una fórmula de comunicar la ciencia de manera precisa y exacta al público dependiendo del público a que uno quiera llegar de esto seguiremos hablando en las próximas más de esto lo empezaremos a poner en práctica en las próximas sesiones por hoy acabamos de la